Si quieres vengarte de una persona rápidamente y tener resultados al instante, hoy descubrirás un hechizo capaz de provocar un mal de ojo a una persona indeseable que te hace la vida imposible o que quizás se merece el peor de los males. Con este hechizo no solo vamos a provocar malestares psicológicos, sino que también problemas en los que su vida va a dar un giro hacia la desgracia. Únicamente requieres conseguir una hoja de papel y algo para escribir. En la hoja de papel dibuja un ojo en el centro, tal cual como se ve en la imagen. En la hoja de papel dibuja un ojo en el centro, tal cual como se ve en la imagen. Debajo de este dibujo escribe el nombre de la persona de la que quieres vengarte. Alrededor del ojo escribe lo siguiente. Agua, tierra, fuego, aire. Luego de esto, pincha el ojo que dibujaste con un cuchillo, aguja o alfiler, mientras repites la siguiente oración. Justa judicia tua. Ya para finalizar, visualiza cómo los poderes de la naturaleza causan infortunios sobre tu víctima. Entierra este papel en un lugar que no sea tu casa. Ya para finalizar, visualiza cómo los poderes de la naturaleza causan infortunios sobre tu víctima. Entierra este papel en un lugar que no sea tu casa. La naturaleza causó un ojo en un lugar que no sea tu casa.